Bienvenidos a este nuevo canal de YouTube, les quiero hacer una breve intro acerca de lo que se trata el canal y de quien es Matthew. Matthew tiene dos años y medio, nació el 20 de junio de 2017. A Matthew lo van a ver en los videos con una diferencia en sus ojos, eso es a causa del glaucoma. Matthew tiene glaucoma en el ojo derecho o el ojo izquierdo totalmente sano, aún no sabemos si tiene visibilidad o no del ojo derecho, los doctores no han podido saber, aunque aún así mediante tres cirugías que ya ha pasado nos recomiendan prótesis, pero por el momento mi esposo y yo no la queremos porque queremos que cuando llegue el momento de que si en realidad haya que ponerle la prótesis, él tenga conocimiento de esto y él pueda elegir si la quiere o no. Matthew es un niño totalmente normal, esta incapacidad no, no incapacidad, vamos a decir esta condición, porque es una condición, no lo detiene hacer nada, no es un niño diferente, Matthew es muy inteligente, muy juguetón, habla mucho, lo que se le puede entender, pero queremos hacerle este canal con el fin de que nuevos padres de que estén pasando por esto con niños con glaucoma o con alguna condición de la vista, no piensen que el mundo se ha detenido ahí, si uno busca respuestas que no encuentra ni escucha lo que quiere, pero eso no no nos detiene. Le voy a subir unas cuantas fotos para que vayan conociendo a Matthew, este bebé y sus procesos hasta el momento en que está ahora. Espero que le den mucho apoyo a su canal, va a ser un canal con un niño con una vida normal, con sus juguetes, sus ocurrencias y sus cosas sano. Nosotros como padres mi esposo y yo traeremos cosas al canal, que serán regalos para ustedes, que más adelante lo iremos compartiendo y regalos dentro de nuestras posibilidades, claro está, pero que serán de mucha ayuda para para ustedes y para quienes sean los afortunados en ese momento. Este videito va a ser cortito, les subiré unas cuantas imágenes, suscríbete, dale like y comparte. Un beso. ¡Mua! Un beso. 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 Gracias.